...de Villagona, porque como otros tantos en Guipúzcoa anteriormente, y esta semana también lo van a hacer en Sacana otra serie de localidades, ha apostado por el puerta a puerta, por un sistema de recogida de los residuos que ha demostrado en la práctica hasta el día de hoy que consigue unos resultados magníficos. Pero también, paralelamente a ello, esa es la parte buena de la noticia de hoy, también queremos hacer una valoración del buscalerriabildu en referencia a la quema de los contenedores de este fin de semana aquí mismo en Villagona. Llevamos tiempo diciéndolo, recordaréis cuando los sucesos, que también yo hablé con la prensa sobre este tema, reiterar lo que decíamos en aquel entonces, insistir en la idea que trasladábamos en aquel entonces. El tema de la recogida y el tratamiento de los residuos requiere de un debate sosegado, de un debate, me atrevo a decir, más técnico que político, sobre cuáles son las vías que nos llevan a las mejores cotas de reciclante y a las mejores cotas de recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos. Ese es el debate, ese debería de ser el debate, pero parece ser que hay personas y fuerzas políticas más interesadas en que el debate sea sucio, en que el debate sea de confrontación, en que el debate sea basado no en la realidad que tenemos en los diferentes pueblos, sino en falsas mentiras, en verdades a medias, que lo único que hacen es llevar el debate a parámetros no deseados. Desde los Calería-Bildu reiteramos, y lo haremos cuantas veces sea necesario, que ese tipo de debate no es el que nos va a llevar a un futuro deseable, que es un debate sosegado y técnico el que nos va a llevar por el camino adecuado y es un debate que tienen que tener en cuenta las directrices europeas y no precisamente las fuerzas políticas a las que hoy día están apostando por él. Más bien diría que si se hiciera ese debate, muy probablemente, no solo se pondría en tela de juicio, sino se vería que es totalmente insuficiente y además totalmente innecesaria la construcción de una incineradora como la que algunos pretenden construir en cimieta, por los intereses políticos e económicos que tienen la construcción de la misma. Y por tanto, ese debate les llevaría a estar todavía más en evidencia que no hay razón de ser para la construcción de esa incineradora. Es por ello que entendemos que no les es cómodo ese debate, aunque ese es, creemos, el debate real, en poner los datos encima de la mesa y ver cuál es el sistema que nos lleva a las mejores tasas de reciclaje. Y adelantándome a una posible pregunta que también le hacéis al alcalde, Oscar de Ría-Bildu no sabe, no puede afirmar, si el Partido Nacionalista Vasco está detrás de la quema de esos contenedores, pero sí podemos afirmar y lo afirmamos con rotulidad que posturas como la que está defendiendo el Partido Nacionalista Vasco no hacen más que alimentar este tipo de actuaciones y por tanto tiene una parte de responsabilidad ante la que debería de hacer una reflexión sería y pensar cuál es el futuro que quiere para este país y cuál es el futuro que quiere en torno al debate que necesitamos realizar en torno a la reciclaje de los residuos. Eso es lo que Oscar de Ría-Bildu tiene para decir hoy. Ese es el llamamiento que le hacemos a las fuerzas políticas y nuestra mano tendida una vez más para que el debate se haga en los parámetros que necesitamos que se haga. Vale, tal de la riqueza.